¿Cómo es esto de la consulta virtual desde Buenos Aires? Tengo varios pacientes en general pediátricos en Estados Unidos que me consultan todas las semanas. ¡Qué maravilla! Por internet, por Skype, hacemos consultas por teléfono o por e-mails. Exportando buena medicina al mundo. Gracias Silvio por acompañarnos, un cariño Liva, Mariana por favor también. A ustedes gracias por estar aquí cada semana con nosotros. Nos vemos el lunes próximo, Dios mediante. Y roguen que primero la salud. Muchas gracias. 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 Gracias.